¡Vamos, vamos, vamos pa' la calle! ¡Vamos, vamos pa' la calle! ¡Vamos, vamos pa' la calle! Aquí no hay miedo Vamos pa' la calle doy chauquita El chamaquito no te diga tenky, siempre en el tenu que maja A mi que me entierre en contra noche voy a ir a cortar en la caja Y ahora si vos no fueres como tres Vamos a matarnos como partimos después con el póster El barrio no soy la estrella de roster Se repito la imáico y la ascendida viejo en el bote Mambo dice que no me despide En mi barco no se junta que este equipo sea quien lo guíe Botándomo como whistle, casi siempre en agua el diesel La pide y furiosa me dicen vinísela Acá arriba no se oye lo que dicen El humo no me deja respirar Con aquí ya me puedo retirar Si en mi teléfono voy a retirar Pa' la pantalla y pa' tirar Vamo' pa' la calle Vamo' pa' la calle Vamo' pa' la calle Vamo' pa' la calle Aquí no hay miedo Voy a romper la ruler o a meterle con el cooler Pa' que está funcionando pa' tu euler No se me atribule Pa' después llamar a los azules En el mapa está de moda Vamo' pa' la calle 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 Aquí no hay miedo Vamo' pa' la calle 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 Vamo' pa' la calle